hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a comentar la serie titulada atracción fatal que estrenó sky show time el pasado 22 de mayo de este año 2023 y ha ido echando desde entonces un episodio cada semana hasta que esta semana está echado el octavo y último de esta primera temporada está formada atracción fatal en esta primera temporada de ocho episodios y la duración de los mismos de media es de 55 minutos aproximadamente hay algunos un poco más cortos algunos un poco más largos o la media bienestar en 55 minutos por episodio seguramente el título sobre todo a los más veteranos os sonará porque esta serie está basada en una película de cierto éxito en los años 80 con el mismo título atracción fatal la serie está producida por para mundo los creadores son alessandra kuningham y kevin jaynes curiosamente yo pensaba que al estar basada en una película y van a hacer sólo una temporada pero curiosamente le dan le van a dar pues más recorrido más recorrido al guión digamos al guión que han adaptado de la peli y eso va a significar seguramente que van a hacer una temporada porque la trama de la primera temporada todavía queda bastante abierta por lo tanto hay lugar sin duda ninguna que hagan como mínimo una segunda temporada más otra cosa es que al final no la hagan porque no tenga suficiente éxito pero si es por la historia si es por cómo queda la trama de abierta pueden hacer dos y hasta tres temporadas sin ningún problema aunque está basada en los cimientos sin duda del guión de la peli de los años 80 atracción fatal yo no la compararía con la película al fin y al cabo esto es una serie otra cosa que se hayan pasado en la película como se pueden basar en un libro como se pueden basar en una historia real pero yo no la compararía creo que sería un error compararla yo valorarían la serie en sí misma y la serie en sí misma la verdad es que es entretenida se hace amena y se ve con mucha facilidad tiene bastante capacidad de enganche y en fin es el género es básicamente suspense clásico y ya os digo bastante entretenida creo yo en cuanto a las interpretaciones bueno las de los protagonistas no es que sean para tirar cohetes pero tampoco se podría decir que están mal yo creo que cumplen tanto yo soy a jackson como lizzie kaplan y en cuanto al reparto actores y actrices secundarios creo que están bien incluso por encima de los protagonistas creo que están muy bien hay secundarios con unas interpretaciones bastante interesantes bastante buenas la serie en general la veo bien dirigida bien realizada encuentro otros aspectos otros detalles pues bueno no es que destaque nada en concreto la música correcta la fotografía correcta no es que destaque nada en concreto pero tampoco destaca negativamente tampoco negativamente con lo cual se puede decir que está correcta a lo mejor no estamos hablando de una serie sobre sobresaliente no cuando hablamos de atracción fatal pero yo creo que es una serie es que es que cumple con creces más que con creces que es entretenida que esa mina que maneja bien el suspense que en las cuestiones técnicas tampoco aparece negativamente nada está correcta y las interpretaciones las protagonistas cumplen y los secundarios más que eso están bastante bien y por tanto yo creo que es una serie muy visible que bueno que yo creo que puede hacer pasar un buen rato a cualquiera viéndola estaría en lo que es la nota estaría entre las tres y las cuatro estrellas ahí estaría en ese ámbito en esa horquilla entre las tres y las cuatro estrellas le vamos a poner de momento unas cuatro estrellas cuatro estrellas es la calificación que vamos a poner de momento a falta de ver la segunda temporada si la hecha la veremos sin duda y ahí veremos si mantiene esas cuatro estrellas o hay que bajarle en el momento a mí me ha gustado suficiente como para ponerle cuatro estrellas de calificación y dicho esto pues nada más que contaros esa petición nos podemos seguir viendo por aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos